¿Qué es la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión de la gestión? Tenemos dos comunidades nativas y varios sectores que pertenecen a estas comunidades nativas, tenemos la comunidad de Zupayaco y la comunidad de Naranjos, que corresponden a los distritos de Guarango y San José de Lourdes, que también pertenecen a la frontera con el Ecuador. Nuestro objetivo es acercarnos más hacia ellos a través de reuniones, a través de asambleas con las autoridades de las comunidades, con los sapos, con los sabios, para poder recoger de ellos sus inquietudes. Entendemos que han sido sectores excluidos por muchos gobiernos y de tal manera que en ellos se ha generado de repente una forma de creer que no pertenecen al Perú. Y es nuestra misión como sector de educación involucrarnos en estas tareas y que tienen los derechos tan igual como todos los peruanos de cualquier zona de nuestro país. Con relación al cumplimiento de metas, ¿cuántas se han cumplido hasta ahora y qué faltaría para llegar al 100%? Sí, son compromisos de desempeño que los implementa el Ministerio de Educación, los ejecutan cada una de las UGELs. Entonces, efectivamente en este año la UGEL San Ignacio ha cumplido sus metas de tal manera que sí ha logrado algunos objetivos fundamentales. Por supuesto, algunos todavía han quedado pendientes. Necesariamente tenemos que ir mejorando. Nuestro objetivo es cumplir al 100% todos los compromisos para que nuestra UGEL, la UGEL San Ignacio y toda la provincia de San Ignacio, todo el sector de educación se sienta favorecido con los bonos económicos, con los presupuestos que llegan para mejorar la educación en nuestra zona.